¡Hola! ¿Pero por qué me traigo una mosca, macho? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Madre mía! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Luego que no me dé un beso. ¡Uf, la mosca! ¡Pero por qué me la traigo! ¡Hola, chicos de Viajar a Notocaravana! ¡Hola! Decirle a Fernando que luego os ponga las... Las tomas falsas, porque ha pasado una cosa un poco... un poco asquerosa. Eso le pasa por decirme que qué prefería. ¿Playa o montaña? ¿Y a dónde le he traído? Al campo. Al campo, ni siquiera ni a la montaña. Bueno, pues estamos aquí en este emplazamiento. Bastante chulo. Son las finquitas que hay por aquí, que hay una escuela de equitación ahí... con unos caballos súper chulos. Y nada, estamos aquí para contaros el qué, Marisa. Pues para contarnos nuestras nuevas ilusiones. Pues sí. Nuestra nueva casita con ruedas. Pues mirad, ya mostramos que dijimos que habíamos ido a por el... a por el nuevo vehículo, a por... bueno. Pero no lo habíamos mostrado. Ni habíamos dicho qué vehículo, ni qué formato, ni por qué hemos elegido este vehículo. Así que yo creo que en este vídeo os lo vamos a mostrar. A ver, espera. Aquí estoy mejor. Y es que Fernando siempre me pone al sol. Siempre la fastidio en el tema del sol. Bueno, pues vamos a ver el vehículo. Vamos a verlo. Bueno, Marisa, cuéntanos qué locura hemos hecho. Bueno, pues hemos hecho una locura. A mí me encantan las locuras, que quieras que te diga. Además, menos mal que no te hago caso, porque tú la primera furgo que ves es con la que te quieres quedar. Sí, eso sí es verdad. Y la verdad que... o hemos tenido mucha suerte, o es que también hemos buscado mucho. A ver... Pero... No hemos parado. Hay que decir, ha habido días que nos hemos hecho 1.000 y 1.100 kilómetros buscando vehículos. Sí, en una semana, dos días estuvimos así. Claro, al final que la sigue la consigue. Con 1.000 y pico kilómetros. Pero la diferencia tampoco ha sido tan grande de dinero, y en vez de comprarnos un vehículo de 200 y pico mil kilómetros, o 100 y pico mil kilómetros, pues nos hemos comprado uno de 35.000 kilómetros. Bueno, y cuéntanos, o cuéntales a la gente qué es lo que hemos comprado. Pues hemos comprado una Peugeot Boxe. Sí. Y es una H2 L4. Una L4 H2 o H2 L4. Vale, estábamos buscando un vehículo L3. Pero, a ver, lo que había de L3 estaba muy machacado. Pero, en cuanto entrábamos a un concesionario que tenían furgonetas de L3, lo primero que decían, es para camperizar, ¿verdad? Entonces, hay una búsqueda brutal de L3. Pero yo siempre tenía la espinita de decir, es que la quiero un poquitín más grande. Vale, la quiero. Y Marisa, que no, que quería L3. Llegamos a barajar la posibilidad de L2, incluso. A ver, tú eres el que barajas. Él quería hasta una H3. Hasta un H3 de altura, eso es. Y yo eso no lo quería. A Marisa no le gusta. Menos mal que no te hago caso, Fernando. Menos mal que cuando te hago caso, así nos pasa. Bueno, pero al final encontramos yo creo que la furgo perfecta para nosotros. Porque tiene la misma longitud de una furgo que ya tuvimos. O sea, la misma... Vamos a hacer una distribución muy parecida a una furgo que ya tuvimos. Bueno, no. No es parecida. Bueno, es parecida, pero... Mira, lo bueno de todo esto... ¿Por qué no la enseñamos? Vamos a enseñarla y luego les contamos todo lo que tenemos pensado. Un poquito de la historia. Venga, fenomenal. Pues vamos con ello. Aquí voy a terminar rapidísimo. Bueno, Marisa, muéstranos el vehículo que hemos comprado. Y tanto que voy a mostrar solo el vehículo. Porque estamos en proceso de empezar a camperizar. Ni siquiera hemos empezado. No hemos tocado absolutamente nada del vehículo. Viene tal cual original lo hemos comprado. Os lo queremos enseñar para cuando os vayáis a comprar una furgo. Saber bien lo que tenéis que mirar y dónde están machacadas. ¿Vale? Que eso mirábamos nosotros mucho. Pues sí. Para enseñaros cómo está esta. ¿Vale? De origen total. Bueno, pues vamos a empezar como siempre. Vemos las... Todos los vehículos, ¿no? De adelante para atrás. Eso es. Me lo preguntas, Fernando. Ya estás muy soso. Hoy vamos a terminar súper pronto de adelante para atrás porque es que tengo que mostrar. Pero bueno, vamos a mostraros el vehículo. Más por el calor que hace. Hoy, un 3 de julio, que estamos hoy recelebrando el cumpleaños de Fernando que fue ayer. ¡Hombre! ¡Felicidades, Fernando! Muchas gracias, muchas gracias. Ayer me hicieron cambiar de nivel. Pasamos ya de los 40 y todos a los 50 ninguno. A los 50 ninguno. Bueno, pues vamos a ver. He cogido la cámara en mano. Ya salimos del trípode. Así que, bueno, Marisa. Peugeot Boxer, hemos dicho. Eso es. Mirar. Bueno, ¿es un vehículo con cuántos kilómetros, Marisa? Mira, vamos a ver. Yo menos mal que no hago caso a Fernando. Porque Fernando, la primera furgo que ve esa ya la quiere para él. Menos mal que no le hago caso. Como se nota que estamos en plena naturaleza entre las hierbas, las moscas, mosquitos y demás. Pues eso, lo he dicho. Que menos mal que no le hago caso. Porque Fernando ya se quería comprar un vehículo, pues yo que sé. Que no. Que hay que mirar mucho. Que nosotros nos hemos pateado toda España. Hemos hecho kilómetros para aburrir. En el día nos hacíamos mil y pico kilómetros. Pero porque yo quería algo que mereciese la pena. No comprarme un vehículo como era la mayoría de ciento y mucho mil kilómetros o doscientos y pico mil kilómetros. Y muy machacado. Ya les diré más por dónde están machacados las furgos. Entonces, bueno, pues hay que mirar un poquito más. Un poquito más de paciencia. Se tarda un poco más en tener el vehículo. No pasa nada. Pero comprar algo que merezca la pena por un poquito más. Que tampoco era muchísimo más. Y más bien, que merezca la pela. La pela, exactamente. Aquí está muy bien dicho eso. Porque al final estás invirtiendo un montón de dinero en un vehículo que es una lotería. Que te puedes encontrar que esté perfecto o que esté muy machacado. Eso es. En este caso tenemos cabina de... Pues la típica cabina. Así que aquí tampoco hay que mostrar mucho más, ¿no? Pero tenemos la cabina de bancada de tres asientos. Que esto va a desaparecer. Como no puede ser de otra forma. Y veis que está nuevo. Está completamente nuevo. Está impecable. A ver, yo por ejemplo me gustan estos detalles. Que voy a echar de menos al quitar esta bancada. ¿Vale? El tener esa bandejita, portadocumentos, posavasos y tal. Pero bueno, eso va a ir fuera. Cosa que nos llama la atención también. Claro que no estamos muy acostumbrados. Es que no tenga airbag de pasajero. Es algo que no es para nosotros habitual. A ver que está la cámara intentando enfocar. Vale. Vamos a quitar el servo. Entonces no tenemos airbag de pasajero. Quitaremos la bancada, como os digo, de tres asientos. Pero como veis, bueno, ahora tiene un poquitín de polvo. Porque es que estamos en el campo. Pero el vehículo está completamente nuevo. Es verdad. No le hemos tocado ni limpiado ni nada todavía. No, no, no le hemos hecho absolutamente nada. Vale. Una de las cosas que yo iba a cambiar, pero que al final me ha gustado mucho, es la radio de origen. Me ha gustado bastante. Hay una función que se le puede meter cámara marcha atrás a esa radio. Con lo cual vamos a explorarla, esa posibilidad, y vamos a cambiar, o sea, vamos a meterle señal de vídeo, si se puede, en esa radio. Y otra de las cosas que me gustaba mucho, es que lleva la típica bandeja posavasos abajo, que no lleva la guantera. Que para algunas cosas la guantera está muy bien, pero prefiero, en este caso, que sea esa bandeja posavasos. Bueno, además, Marisa, kilómetros. ¿Qué kilómetros tiene este bicho? Pues este bicho, como tú dices, tiene nada más que 35.000 kilómetros. Ha sido una suerte encontrarlo. Eso, merece la pena. Suerte, bueno. A ver, qué cara. Levanta el brazo, ¿queréis un bicho? Esto debe grabar en el campo. Vale, ya, os decía, pues eso, los vehículos, doscientos y pico mil kilómetros, ciento y pico mil kilómetros. Vale, son motores profesionales. Estoy de acuerdo, que se puede hacer muchísimos kilómetros. Pero si por un poquito más, te puedes comprar un vehículo que tenga muchísimos menos, y que no esté machacado, que ahora os contamos por donde los de doscientos y pico mil kilómetros, normal, tienen que estar más machacados. Entonces, para comprarte un camper, si fuese para trabajar, pues bueno, le vas a pegar más golpes, y bueno, pues otro golpe más. Pero, para hacerte tu casa, te gusta que esté todo más impecable. Pues sí. Como os dijo, Marisa, treinta y cinco mil kilómetros. La diferencia entre un vehículo de treinta y cinco mil y un vehículo de casi doscientos mil, ¿era de cuánto, Marisa, dinero? No llegaban de los cuatro mil euros. Entonces, no merecía la pena, la verdad. Sí. Yo creo que en este caso merecía bastante la pena. Luego, ¿es un motor de ciento treinta caballos? Sí, que me sorprende, porque nosotros queríamos un ciento cuarenta como mínimo. Bueno, pero la verdad que... Pero no lo encontrábamos. Hemos visto siempre que en vehículos de hasta siete metros, de ciento treinta caballos iba muy bien. Este lo hemos probado en carretera, que le hemos dado zapatilla para ver cómo reaccionaba, y se comportaba y va genial. Genial. Bueno, esto sube las cuestas, que le puede dar algo. Sí. Eh... Se agarra muy bien a las curvas, a la carretera. O sea que estamos muy contentos con nuestra compra, la verdad. Es verdad que ahora va vacío. Entonces, claro, va sin peso, pero bueno, la verdad que andaba espectacular. Andaba muy bien. Andaba espectacular. Bueno, tiene matrícula completamente nueva. Vamos a enseñar un poquito el morro. Ya está lleno de mosquitos, como no podía ser de otra forma. Tiene matrícula completamente nueva, porque era de procedencia de flota de renting en Francia. Entonces, vamos a... Le hemos tenido que matricular español, y por eso tiene una matrícula actual. ¿Es de qué año es este vehículo, Marisa? Pues no me acuerdo. Del 2018. Ah, vale. Pero eso lo han tenido que tener ahí para... de reserva... Sí. O para moverse ahí los... Yo entiendo que era un vehículo que han tenido, o sea, en una flota de renting, y lo han tenido un poco como de vehículo de emergencia. Es decir, oye, lo tenemos ahí cuidado, si nos falla un vehículo, pues tiramos de él. Y tiene muy poquitos kilómetros, y el interior de la caja está completamente nuevo. Es la primera vez que enseñamos, te das cuenta, un vehículo de estos abriendo la puerta de... Es verdad, claro. ...del copiloto. Siempre enseñamos desde aquí adentro, de adelante para atrás, como vamos a enseñar esta. Pero claro, esta es diferente, porque como está, como la hemos traído, pues vais a ver. Bueno. 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 Bueno, vamos a empezar por aquí, Fernando. Mira. ¿Ves? Esto es lo que yo digo. En las demás furgos, esto estaba totalmente comido. Comido, o sea, no... No existía, estaba todo destrozado, en todas las que hemos visto. Son los pequeños tips que tenemos que buscar a la hora de comprar una furgo completamente... O sea, para camperizar, para ver cómo está el estado, pues esos pequeños detallitos que nosotros hemos aprendido a base de ver una y otra y otra y otra. Es como aprendes. Sí. Así que... Y bueno, pues algo que le falta muy importante, pues el escalón. O sea, a mí cuando hay furgos que las traen sin escalón para vender y tal, no, no pasa nada. Si esto... Oye, es que ya vamos teniendo una edad y es mucho más cómodo tener aquí tu escaloncito para subirte. Sí, el escalón es algo que nos tocará poner y homologar, como no. Bueno. Bueno, Marisa, que vamos a hacer cosas... Bueno, voy a ver si entrando... Mejor, ¿no? A ver qué... Oye, fíjate con el calor que hace fuera, Fernando, yo estoy frasquita aquí dentro. Y está sin aislar y sin nada. O sea, que es todo... Bueno. Bueno, Fernando. Fíjate qué manera de enseñar. Es la primera vez que enseñamos un vehículo en estas condiciones. Pues sí. Pero es lo bonito. Porque empezamos desde cero nuestro proyecto y la vamos a hacer a nuestro gusto. Lo primero que vamos a hacer, pues quitar estos paneles que tenemos aquí de madera. Sí. Con lo cual, quiere decir que por dentro está nueva. Porque como ha tenido estos paneles... Sí. Las furgonetas estas de renting lo que hacen es para que luego no tengan los típicos granos, que lo habéis visto en algunas furgonetas, que parece que les salen granos de dentro para afuera. Son golpes de la chapa que hacen que salgan granos para afuera. Los bultos se mueven, se caen, dan golpes... Exacto. Bueno, entonces las furgonetas de renting generalmente las suelen tapizar por dentro con esta madera de DM para evitar esos problemas. Sí, pero otra cosa que las demás no tenían era los pasarruedas, ¿sabes? Eso es. Estaban sin la maderita y nos hemos encontrado pasarruedas totalmente, en vez de ser redondos... Estaban súper abollados. Pero de todas las figuras hemos encontrado. Entonces aquí, muy bien, porque como está forradito, sabemos que van a estar impecables. Pues sí. Bueno... Lo siguiente que vamos a quitar. Sí. Este. Separador de carga. Esto estoy deseando, porque así va a parecer mucho más grande la furgo. Eso es. Entonces, en cuanto quitemos esto, pues ya podemos entrar y salir a la cabina. Le vamos a poner el asiento de copiloto individual y ya está. Que hay gente que se cree que estos asientos que tenemos aquí adelante, que los vamos a quitar, que no nos valen para nada, hay gente que los quiere utilizar para ponerlos aquí, para la gente que viene aquí detrás viajando. Y eso no se puede, porque no están homologados para ir aquí detrás. A ver, no se puede, sí se puede. He conseguido, o sea, por ejemplo Fer de Memorias de una rueda, ha conseguido homologarlos. Pero le ha ido la vida en ello. Le ha ido la vida. Ha habido un movidón hasta que la ha podido... Homologar. Homologar. Nosotros al final cogeremos un tipo asiento escopema, alguno de estos homologados, porque yo debajo de ahí quiero instalar una serie de cosas, que ya se verá en su día. Entonces necesito que sea ese asiento, esa estructura homologada tipo escopema o otros fabricantes que hay. Con lo cual no vamos a ir ni siquiera a hacer el intento de esos asientos delanteros de ponerlo detrás. Ni siquiera el intento. Así que quien quiera comprar unos asientos que los tengan viejos para su furgo, aquí tenemos uno. Saldrán en venta en Wallapop o en algún sitio de esos. Marisa, otro tip que nos indica el trato que ha tenido la furgoneta. Y es los nervios de la furgo. ¿Por qué? Porque cuando generalmente la gente compra una furgoneta de estas para trabajar, generalmente la carga la suelen amarrar aquí. ¿Vale? En estos nervios, en estos nervios de aquí, suelen amarrar la carga. Y lo que hacen es forzar la chapa y doblarla. Y en este caso fijaros que están todos los nervios completamente nuevos. Hemos visto nervios completamente destrozados, ¿eh? Hemos visto nervios completamente doblados, reventados. O sea que... Y esta está... Muy bien. ...prácticamente nueva. Bueno, prácticamente no. Es que está nueva. Bueno. Mira, Fernando. Este hueco, ¿sabes a quién me recuerda? ¿A qué? Pues a cuando enseñamos un camper en el sitio que tienen aquí para guardar, que podemos guardar mantas o manguera o lo que nos dé la gana. El altillo, ¿no? Eso es. Que llamamos nosotros, sí. Entonces, bueno. ¿Vamos a poner eso nosotros o qué vamos a hacer? Bueno, hay varias opciones. Opción una que estábamos barajando es la posibilidad de quitarlo y hacer la cabina más alta. Pero los plásticos que hay para cubrir esa zona no nos terminan de convencer ni por calidad ni por precio. Solo hemos visto un fabricante y no nos termina de convencer. Y yo, por otro lado, me gusta tener esa zona de carga. Creo que va a ser un alivio para nosotros. Entonces, estamos barajando las dos posibilidades. ¿Qué haremos al final? Todavía no lo sabemos. Pero no sabemos todavía al final qué barajaremos de las dos opciones. Mumari Mandone, al final. ¿A ti qué te gusta? A mí me gusta una Skyview. Una Skyview allí. Sí. Yo la estoy barajando, pero hasta que no vea el material no te diré sí o no. Lo que sí, vamos a hacer un vehículo muy bien hecho. ¿Vale? No queremos cualquier material, ni nos va a voler cualquier pared, ni cualquier aislante, ni cualquier cocina, ni cualquier cuarto de baño. O sea, lo queremos hacer muy bien. Así que... Vamos a ver. No, vamos a coger buenos materiales. Precisamente no va a ser una camperización low cost. Sino que vamos a coger buenas calefacciones, buenas historias. Ya lo veremos. Marisa, nos abres la puerta de atrás y nos das otro tip para saber si esta furneta está muy currada o no. Pues sí, porque yo me fijé en eso, vamos. De las primeras cosas que Marisa dijo, uff, arroz pegado. En otras, en otras. En otras. Bueno, que me iba de tomar. Que ya la hemos estrenado la furgo, eh. Mira que tenemos aquí. Una percha. ¿Por qué? Pues porque martello hemos abierto una tienda de ropa online y este ha sido nuestro camerino. Entonces, ya hemos estrenado la furgo. Lo primero ha sido un camerino, para que para cambiarnos martello de ropa teníamos aquí de todo. Montamos un despliegue, mesa, silla, la bluette y la nevera. O sea, absolutamente todo. Sí, sí, sí. Un portátil ya teníamos el camper. ¿Qué? De eso hablaremos. Del poti portátil. Ese es. Vamos a ir hablando luego de qué cosas más o menos vamos a hacer. Porque además el armario ya lo teníamos, fíjate. Aquí colgábamos todas nuestras perchitas y fíjate si teníamos armarios aquí para colgar. Bueno, vamos a lo que hablábamos. Vamos a ver la puerta trasera y nos dices. Eso y meteros en el rincón de Maral, que os va a encantar. Mirad, si hay algo que no soporto, que lo llevo mal, 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 es venir al campo y encontrarme esto. Sí. Vale. No le daría igual llevarse la latita de cerveza a casa. Por favor, dejar las cosas mejor que cuando hemos llegado. Bueno, nos la llevaremos nosotros. Pues sí. Ya está. Bueno, Marisa. A ver, ya solamente cuando tú vas a comprar una furgo, ya esto se ve también los plásticos rotos, muy machacados y tal. Tiene aquí alguna arañacito, pero es nada. ¿Vale? Y otra cosa, también muy importante, es que hay algunas furgos que te las quieren vender y ya las puertas están descuadradas. Sí. Ahí es una de las cosas que hemos notado mucho cuando un vehículo está currado o no. Mirad, otra cosa que os quería comentar ahora que tenemos esta toma es que tenemos algunas ventajas con respecto a cuando compramos un vehículo de Francia. En este caso tenemos los sensores de marcha atrás que funcionan perfecto y una sirena de marcha atrás. Sí. Cada vez que metemos la marcha atrás nos va a dar una señal acústica de que estamos haciendo maniobra. Son pequeños detalles de comprarte un vehículo en el extranjero. Bueno, vamos al tema. Bueno, pues eso, que cuando abríamos otra furgo decíamos, madre mía, es que las puertas se quedan descuadradas, no cierran bien. Sí. Y claro, ya comprarte un vehículo así, pues no veas. Luego... Bueno... Mira, mira, Fernando, mira, 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 mira. Sí. Abre 180 grados las puertas. Mira, una de las cosas, mira, antes de que abras ahí, mira, una de las cosas que nos cantaba mucho, mira, vamos a volver a cerrar, es que tirabas de aquí y el cerrojo de abajo no enganchaba. Claro. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí estaba completamente hundida. Hundida. Sí. Claro, date cuenta que los acercan a los... A los muelles de carga. A los muelles de carga. A los muelles de carga con los traspalés. Eso pesa una barbaridad. Y es normal. A ver, son furgonetas de carga, entonces es normal que estén así. Sí, pues eso era un detalle de que este cerrojo de aquí, el cerrojo de abajo, ni siquiera dejaba, o sea, enganchaba. Esto de aquí, el soporte donde tiene que ir a apoyar la puerta, cuando cerramos, cuando va este hierro de aquí, apoya sobre para que no vibre, eso estaba completamente machacado. Y otra cosa, hay algunos que no venían forradas estas puertas y las puertas estaban ya... Sí. Hechas polvo, eh. Estaban destrozadas, eso es. Hechas polvo. Así que, nada, esta, mira, y se oye todo el clic. Es dan súper bien. Y esto de que se pueda abrir así completamente, esto es una maravilla, eh. Pues sí, la verdad que es una... Bueno, otra cosa, aparte de lo de... claro, estaba hundido, estaba totalmente reventado. Sí. Y bueno, lo bueno que nos ha venido con este suelo, que a Fernando le encanta, pero bueno, lo quitaremos. Sí, no, al final no lo voy a mantener, porque en un principio pensé que era el mejor suelo cuando lo vi allí, pero luego cuando he tenido el analizado, hay algún agujero y tal, que creo que al poner el cinta sol nos va a perjudicar. Sí. Pero lo vamos a utilizar de plantilla, eh. Sí. Y bueno, pues otro punto a favor, porque es un buen suelo y entonces está todo protegido la parte de abajo. Eso. Que quiere decir que cuando quitemos todas estas maderas, la furgo es como si acabase de salir de fábrica. De fábrica, sí. Habrá que lavarla, tendrá algo de polvo, algo de porquería y tal, pero mirad, carga útil. Quiero ver, porque quiero llevarla a pesar, quiero ver si esa carga útil es cuando ya le han puesto la madera o si al quitarle la madera le vamos a quitar kilos. Eso ya lo veremos. Bueno, Marisa, ¿cómo la ves entonces la furgo? Pues yo ahora la veo muy vacía. Aunque mira, Marta y él el otro día estuvieron aquí poniendo rayitas para más o menos la distribución que queremos, ¿no? Entonces, pues bueno, si algunos sois un poquito ahí, un poquito más con más vista que otros, pues veréis más o menos la distribución que hemos planteado en un principio. Sí. Porque ya sabéis que esto es, primero piensas una cosa y luego haces otra. A ver. Pero bueno, ahora os contamos más o menos lo que tenemos pensado ahora en un principio, como he dicho antes. Que luego todo esto en el proceso de camperización puede cambiar. Esto es igual que cuando te vas de viaje. Me voy a no sé dónde y al final terminas en otro lado. Pues esto es igual. Me he tenido que apartar porque venía la típica mariquita esta roja y negra volando aquí y me ha pasado por delante de la cara. Y por poco me la como. La te come. No, porque me la como yo. Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de por qué hemos llegado a este vehículo. Y qué vamos a hacer con él. Y qué vamos a hacer con él. Bueno Marisa, pues ya tenemos furgo. Bien. Os vamos a contar un poco el proceso por qué hemos llegado aquí. Qué es lo que teníamos antes y que al final ha detonado que nos decidamos por una furgoneta. En este caso una L4. Lo primero que tuvimos fue una capuchina de 6 metros. Pensaba que ibas a decir que por qué habíamos llegado aquí. Pues hemos llegado aquí por mí. ¿Por? Por? Hombre, porque por ti hubiésemos comprado la primera furgo que vimos. Es verdad. Que tenía 200 y pico mil kilómetros. Menos mal que yo. Tú sabes cómo soy yo. Soy una persona que soy muy perseverante. Es incansable. Incansable. Y no se agota por nada. Por nada. Ni se viene atrás por nada. Pero en todos los aspectos de la vida. No solo en la búsqueda de la furgoneta y en todo. Yo como tengo un objetivo allí voy. Y hasta que no lo consiga no paro. Entonces lo siento mucho. Pero así soy. Objetivo que tengo allí hasta que no lo alcanzo no paro. Pues sí. Y me da igual el tiempo que pase. No se agota. No se desmoraliza. Es cañera. O sea, pasan años y años y años y sigue ahí pico y pala y pico y pala. Hasta que no lo consigo no paro. Así que nada. Bueno, pues al final tenemos una L4 H2. Yo ya puestos a fantasía decía una L4 H3. Pero es verdad. A Marisa no le gusta la estética. Yo sinceramente cuando las veo las veo raras. Entonces al final buscamos por una H2. Un poquito más bajita para que quieres tanta altura. Y aparte un poquito más bajita una H2 te da más estabilidad. Sí. Entonces al final hemos decidido. A ver, pasa coche. Al final hemos decidido este tipo de furgo. Bueno. ¿Por qué hemos llegado aquí? ¿Hace veintitantos años? Sí. O veinte años. O veinte, veintiún años. Sí. Por ahí llevaremos. Y los que llevábamos estudiando antes de comprarnos. No la aclaro. Porque nosotros no somos de... Nosotros nos estudiamos primero todo. Y miramos mucho antes de comprar algo. Antes de embarcarnos en cualquier proyecto. Sí. Porque así es la única manera de aprender. Y no meter tanto la pata. Porque siempre se mete la pata. Sí. Sí. Pero no meter tanto la pata a la hora de comprar algo. Y al final siempre tienes que probar. ¿No? Y en esas fases hemos estado. Probamos una capuchina de seis metros. Sí. Una Moncayo. Con literas. Matrícula CGV. Pues si alguien la tiene por ahí una Moncayo Mediterráneo. 360. Termina las matrículas en CGV. Pues alguien la tiene. Que nos haría ilusión verla. Sí. Muchísima ilusión. A ver. Ya. Mayorcita. Pero bueno. Era el 2000. Si la han cuidado bien. Estará bien. Pues hace 20 años. ¿2003? ¿2003? ¿2004? Una cosa así era. Bueno. Eh... Y... En ese momento. Era el vehículo que nos venía genial. Porque Marta y Alberto eran pequeñitos. Entonces cada uno tenía su litera. Hasta con su cenefita igual que la habitación. Yo en la cocina mi cenefita como la tenía en mi casa. O sea. Súper cuqui. Estaba súper bonita la autocaravana. Y teníamos todo hecho. Las camas de los niños. El salón. Eh... La cama nuestra. Y luego. Era un vehículo de 6 metros. Con lo cual. Era genial. Para ese momento. Para nosotros. Era fenomenal. Aparte. Casi no había autocaravanas en España. Sí. Las autocaravanas que se veían en España. O eran. O gente que venía del extranjero. Belgas. Alemanes. Franceses. O algún jubilado aquí en España. Pero ver a alguien así joven como nosotros. Que en ese momento era. Era muy raro. Ver familias. Yo tenía 29 años. 29 años. Cuando nos compramos la primera autocaravana. O sea. Era un chaval. Bueno. Entonces. Teníamos ese vehículo. Que ahí descubrimos una cosa. Y es que. No nos gustaba dormir en la capuchina. Y que era lo que hacía. Que todas las noches. Hacíamos la cama en el salón. Y para nosotros era un poco rollo. Monta salón. Desmonta salón. Y tener la capuchina. Pues prácticamente. De almacenaje. Con lo cual. La siguiente autocaravana. Teníamos claro. Que no iba a ser capuchina. Y compramos una perfilada. La verdad. Que con esta autocaravana. Hemos sido súper felices. Espero que la. La familia que la tiene ahora. Que lo seáis también con ella. Como hemos sido nosotros. Transmite buenas vibraciones. Ese vehículo. Sí. Hemos viajado muchísimo. Nos lo hemos pasado genial. Los cuatro. Los seis. Porque también se venían los perritos. Y eso. Que lo hemos disfrutado muchísimo. Era un vehículo de siete metros. Pero por la distribución que tenía. Parecía súper amplia. ¿Verdad? Sí. Está muy bien. Lo tenía todo. Frigorífico grande. Cuarto baño separada. Ducha del aseo. La cama francesa. Una cama fenomenal para los niños. Que Marta y Alberto. Era su cama preferida. Y pues eso. Sí. Hemos sido súper felices con ella. Luego. Fuimos pensando. Decir. Queremos una integral. Nos llamaba mucho la atención. De las integrales. Parecía que era lo máximo. Fui yo. Ahí sí que fui yo. Parecía que era lo máximo. Tener una integral. Y tal. Hay gente que no entiende. Por eso ahora nuestro cambio. Pero. Nada es mejor. Nada es mejor que otra cosa. No. No es mejor una autocaravana que un camper. Ni una integral mejor que una perfilada. Con una capuchina. No. Cada uno que se compre lo que quiera. Que para eso somos libres en este mundo. Pues para uno hacer lo que nos dé la gana. Y ser felices. Y si en ese momento te hace feliz tener ese vehículo. Pues cómpratelo y ya está. Pues sí. Decidimos al final comprar la integral. Y bueno. A ver. Eran siete metros cuarenta y cinco. Creo. Una cosa así. Pero yo tenía la sensación. La sensación. A la hora de conducir. A ver. Le hemos utilizado poco. Porque era un vehículo. Que justo lo compramos. Yo me fui a China. Empezamos proyectos de Marruecos. Empezamos proyectos de concesionario y tal. Y es un vehículo que apenas hemos podido utilizar. Lo hemos utilizado para trabajar. La verdad. 90% de viajes. De trabajo. Sí. No ha sido un vehículo que lo hemos sentido como nuestra casa. Porque lo hemos utilizado más que nada como herramienta de trabajo. Eh. Sí. Hemos hecho viajes. Pero era por trabajo. Esa época hemos trabajado muchísimo. Finos de semana y hasta las tantas de la mañana. Con lo cual no lo hemos podido disfrutar como se veía. Sí. Pero bueno. Era un vehículo también muy cómodo. Eh. La distribución también muy bonita. La. Además la teníamos decorada preciosa. Súper simple. Pero súper bonita. Y. Y bueno. Pues. Eh. Otra más en nuestra vida. Pero. Yo tenía esa sensación de conducir un vehículo extremadamente grande. Sí. Era como sensación de autobús. ¿No? Sí. Y bueno. Quizás no era. Es más lento. Sí. Aunque bueno. Sí. Pero es. No es tan seguro como conducir un camper. Un camper es mucho más seguro que conducir cualquier otro vehículo que autocaravana integral o que capuchina sobre todo. La perfilada se asemeja más al camper. Y es mucho más rápido. Mucho más ratonero. Eh. Puedes acceder a más sitios que con una autocaravana. Y bueno. Pues esas son las necesidades que ahora tenemos. Sí. Por eso pasamos. Después de tenerla integral pasamos a un camper de 6 metros. Sí. Y probamos. Para probarlo. Probamos esto que nos decía Marisa. ¿No? Es decir. Esa sensación de. Oye. Aparco en el medio de una ciudad. Como nos ha pasado en Lisboa. Aparcar en el centro de una ciudad para. Para desayunar. Cosa que una autocaravana integral de 7 metros 40 y dos treinta y tantos de ancho. Imposible. Era imposible. Eh. Pasas más desapercibido. Aunque la gente dice que no. Pero es verdad que es furgoneta. Sí. Y entonces. Aunque tú tengas las ventanas de camper. Entonces. Pero al final. Es furgoneta. Y una autocaravana canta de que es una autocaravana. Entonces. Tienes ese pequeño plus más de. Bueno. De hecho. Mira. Eh. Los campers se pueden aparcar donde aparcas cualquier coche. Más o menos. Te lo digo porque en muchas áreas está prohibido aparcar camper. Por ejemplo. A nosotros nos pasó en el Grau. En el Grau. Y además llevamos con unos amigos que llevaban camper. Y nosotros llevábamos autocaravana. Y había tres camper y los echó la policía. ¿Por qué? Porque un camper puede aparcar más fácilmente en cualquier plaza de parking que una autocaravana. Y por eso es mucho más cómodo. Bueno. Entonces como pasamos por la fase de capuchina perfilada integral y camper. Y hemos visto los diferentes tamaños. Seis metros. Siete metros. Siete cuarenta. Y otra vez seis metros. Pues nos faltaba ahora otra medida. Nos faltaba una cosa rara. Entonces. Al final decidimos. Oye. Vamos a ver qué es lo que queremos. O sea. Pusimos en una lista. Oye. Quiero esto. Quiero esto. Quiero esta. Estos son mis inamovibles. Y estos son mis variables. Entonces. Decidimos al final. Decir. Bueno. Pues vamos a comprar seis metros cuarenta. Eso es. ¿Por qué? Porque una de nuestras prioridades con respecto a los vehículos de recreo. que mucha gente no lo va a entender. Porque el mundo de camper parece que tienes que ser de otra forma de pensar. Pero para nosotros una prioridad era un baño grande. Tener un baño grande. Ya ves tú. Voy a poner el cajón primero que se abre y salga la tabla de la plancha. No. Es una broma. Es una broma. Es una broma. Pero si queríamos un baño grande. Entonces era una de nuestras prioridades. Y el tener un vehículo de seis metros a seis metros cuarenta. Nos daba esos cuarenta centímetros más. Para poder jugar un poco más con el tema baño. También queríamos un frigorífico lo más grande posible. Pero no prescindir de un armario ropero. Es que hemos cogido. Como hemos tenido varios modelos de autocaravana. Pues vas cogiendo lo que te gusta de cada una. Entonces lo queremos aquí. Plap. Meter en nuestro camper. Entonces vamos a ver si lo conseguimos todo. Claro. Depende de las medidas. Es un camper. Entonces claro. Nos gustaría hacernos. Pues eso. Imagínate. Pero como nos tenemos que amoldar a las medidas que tenemos. Pues bueno. Vamos a ver lo que sale. Que se asemeje más a todo lo que queremos. Y a nuestras necesidades. Y yo creo que lo vamos a conseguir. Así que por eso al final hemos decidido una L4. Que nos da esos 40 centímetros de más. Para jugar con estas piezas de más. Y luego. Otra de las cosas que era importante para nosotros. Es decir. A ver. No vamos a inventar. Está todo inventado. ¿No? Pero una de las cosas que me llamaba poderosamente la atención. Era que la distribución que yo quería en 6 metros 40. Ningún fabricante la hace a nivel comercial. ¿No? A nivel industrial. Que si está hecha en 6 metros. Cuidado. ¿Vale? Más o menos. Más o menos. Pero. Es verdad. Que en 6 metros 40. Por lo menos la habitación. Y el cuarto baño. No va a ser como nosotros lo vamos a hacer. Claro. No lo hace nadie. Entonces yo me cogí todos los catálogos de todos los fabricantes. Y dije. 6 metros 40. Miraba todas las distribuciones. Y ninguna tiene la distribución que nosotros vamos a hacer. Como os digo. O sea. Cuando lo veáis la gente va a decir. Ah. Es que esto está inventado. Sí. Está inventado. Pero no en 6 metros 40. Todo está inventado. No en 6 metros 40. Que era lo que nosotros queríamos. Todo está inventado. Hay una mosca por aquí. Que me está dando bastante guerra. La mosca de la tele. Uf. Esa es la mosca de la tele. Entonces. Vamos a empezar a fabricar nuestra propia camper. Sí. Casa con ruedas. Casa con ruedas. Vamos a mostraros todo el proceso. Eso es. Yo siempre digo que. A la hora de camperizar. Hay dos formas de mostrarlo. Uno es. Cuando el vehículo ya lo hemos terminado. Y luego hacemos capítulos. De cómo hice la luz. Cómo hice el agua. Cómo hice la calefacción. O. Eh. Partir de cero. Ir viendo el proceso. Hasta que el vehículo está terminado al final. Y yo creo que voy a estar por esta parte. Y además. Os vamos a hacer partícipes. O sea. Queremos que nos ayudéis a elegir. Cosas para nuestro camper. Entonces. Os vamos a hacer partícipes. A ver si entre todos. Construimos un camper. Súper chulo. Así que. Y otra de las cosas. Que también me gusta. A mí mucho. El hacer el camper. Dos cosas. La parte creativa. De decir. Oye. Quiero hacer este mueble. Con estas medidas. Porque tengo esta necesidad. Especial. Esa parte creativa. Que veía. Sí. Veía en otros. En otros. Canales de YouTube. Y. Ojo. Que guay. Se lo ha hecho. Y tenía esa. Esa necesidad. No. De. De explorar. Y de. Y de crecer con esto. En este sentido. Y. De que al final. Los productos comerciales. Las marcas. Ponen la electrónica. Y la calefacción. Que quieren. Y tal. Y te dan poca. Posibilidad de juego. Entonces. Si te ponen un electro block. Te lo tienes que comer. Esa centralita. Si te ponen otra centralita. Te la tienes que comer. Y. Entre comillas. Entenderme bien. Pero. Yo quería. Elegir. Que. Es lo que voy a hacer. Donde quiero poner el depósito de aguas. Con que lo quiero comunicar. Vamos a poner un sistema de depuración de agua. Vamos a poner una serie de cosas. Que. A nivel comercial. Ningún fabricante lo estaba haciendo. Así que. Esa va a ser la fase. Esa va a ser las fases que vamos a empezar a trabajar. Desde cero. Hasta que esté el producto 100% acabado. Y. Eh. Os lo iremos mostrando en los vídeos. Con lo cual. Tenéis que suscribiros. Las luces donde queremos. Los cargadores USB. Donde queremos. Enchufes donde queremos. A 220. Jejeje. Claro. Por ejemplo. El tener varios espacios de trabajo. Porque Marisa acaba de abrir una tienda online. Que se llama. Como es. El rincón de Maralp. Terminado en B. Maralp. L B. Si. Punto com. Pues ahí. Ha empezado un proyecto. Que nada. Tiene que ver con el mundo de la autocaravana. Pero que le está yendo muy bien. Y que está funcionando. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Entonces. Va a necesitar trabajar online. A la vez que yo estoy editando vídeos. O haciendo otras cosas. Va a necesitar estar gestionando su tienda. Desde. De forma remota. Pues necesitaremos. Dos espacios de trabajo. Para ella trabajar con su ordenador. Y yo con el mío. Entonces. Todas estas cosas. Son las que. A la hora de diseñar el vehículo. Pues nos va a decantar. Por una distribución. Por otra. Una forma de trabajo. O productos. O cosas. Así que nada chicos. Os seguimos mostrando todo el proceso. Nos hace muchísima ilusión. La verdad. Y que somos muy persistentes. Que no nos agotamos. Que seguimos ahí. Que avanzando. Pico y pala. Pico y pala. Pero en todos los sentidos de nuestra vida. Nadie nos agota. Nadie nos agota. Nadie nos agota. Así que nada. Y cuando vemos un. Una cosa. Un objetivo. Un nuestro objetivo. Allí vamos. Y hasta que no lo conseguimos. No paramos. Y uno de ellos. Es la autocaravana. El camper que diga. Entre otros más. Entre otros más. Chicos. Seguir el canal. Para ver el proceso. Que nos vemos en la carretera. Y no os olvidéis de saludar. Chao. Ahí va.